Es imposible ya, no puedo estar sin ti Es sobrenatural, ya yo no puedo estar así Regresa por favor otra vez Mi cuervo ya no sabe qué hacer Mi cama te extraña demasiado Vuelve otra vez Oye Romina, yo te lo explico, sabes que te necesito Y no lo digo, ya no puedo estar sin verte Y tú mi nena, eres la aspiración para hacer este tema Sangra mía, me justamente por ti Es cada día más dura mi agonía sin ti Vuelve a mi lado nena, no seas así Sabes que sin ti ya no podría vivir Ya no podría vivir Ay por favor mi amor no quiero que te alejes No, si alguna vez te hice daño Perdóname por favor Esa noche de amor Mi amor no quiero que te alejes No, si alguna vez te hice daño Perdóname por favor Dice Sé que en tu vida yo fui tu único amor El que te enseñó a amar con pasión Como en aquella ocasión Dale Sé que en tu vida yo fui tu único amor El que te enseñó a amar con pasión Como en aquella ocasión Dale Dice Ay por favor mi amor no quiero que te alejes No, si alguna vez te hice daño Perdóname por favor Esa noche de amor Vamos No sé que fallé, te fui feliz y cruel Y nunca valoré el calor de tu piel Me sumé en la traición Como abeja en la miel Y amargué tu pasión Como un trago de ayer Y tú con él y yo aquí Extrañándote Como quisiera Tomarme un firme Tú con él y yo aquí Extrañándote Como quisiera Volverte a ascender Cada segundo parece un año Con tu recuerdo que me hace daño Y aunque ella diga que no me duele Es fácil si a nadie engañó Si tú supieras cuánto he llorado Ese calvario es demasiado Te extraño amor Vuelve por favor con las palmas arriba Y dice Y tú con él y yo aquí Extrañándote Como quisiera Volverte a ascender La 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 Oh baby Para ti Y es que te quiero amor Baby te quiero Oh 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 Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero amor Baby te quiero Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Como quisiera de distante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta baby de noche y de día Sin tu inspiración no existiría esta poesía No me llamas y te la pasas a escondidas Que soy pendiente noche y día al teléfono Con las palmas arriba, arriba dale En ese cuento misterioso no hay salida Una respuesta necesito por favor Y dice amor a medias no Quiero que regreses conmigo Estás entre tú y yo Quiero que me des tu calor Amor a medias no Esto es todo lo que te pido Yo sé bien que te gustó Ahora no me digas que no No sabes cuántas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti Tu amor me persigue Donde quiera que voy me persigue Por más que yo trato, por más que yo intento No logro escaparme Siento tantas cosas Por alejarme de ti Por alejarme de ti Con las palmas arriba Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti Tegui 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 Dice Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A Tegui Tegui Cierro los ojos y pienso en ti Tegui Tegui A tu perfume de miel A Tegui 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 Uno más ahí Uno más ahí Hola ¿Cómo estás? ¿Dónde estés? ¿Has pensado bien? Tú dirás Que es peor O mejor Hay que soportar Hay que soportar Hay que soportar Que no te puedo separar De mí Que no te puedo olvidar Lo sé Yo necesito que estés Junto a mí Ya dirás Es peor O mejor Es así No sé Parar De mí Que no te puedo olvidar Lo sé Hoy necesito que estés Junto a mí Eres tú Lo mejor De mí Ahí es Y vamos Que no te puedo separar No te puedo separar De mí Solo quiero que sepas mami Que sin ti voy a morir Si tú te vas Como yo haré Para sentir tu confianza Esta vez Solo tú Y nadie más que tú Sabe conocer Todos mis sentimientos Solo tú Nadie más que tú Puede echar macho Tras el tiempo En la cama Tú me haces sentir Tienes todo Lo que tiene una mujer Eres tú La que me hace vivir Regresa mami Que te hace el momento Cuídame bien Que lo nuestro es serio Y quiero que estés A mi lado esta vez Voy a formar Mientras te espero Y voy a formar Un espacio mejor Run a, wanna, 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 run now Where, yeah Always Always One, wanna, 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 run now Where, yeah Always Always Hoy quiero brindar por ella Señor Cantinero Traiga otra botella Ponga usted la melodía Que juntos bailamos Ese triste día Estábamos en un café Y hablábamos solo De nuestro querer Salimos a tomar el tren La lluvia caía La lluvia caía Y echamos a correr Parece que ocurrió ayer Sin voltear a ver No sé ni cómo sucedió Cuando de repente Todo oscureció Un auto sin freno Todo terminaba Sueños e ilusiones Ya nada quedaba Caí de rodillas Mirando su rostro Pidiendo a la Virgen Cuidada de ella Anda dime hasta cuándo Mis padres entenderán Que lo amo Y él me ama Y él Tratarán de separarnos Pero no podrán Porque lo amo Y él me ama El destino unió nuestros caminos Enamorados al día que nos dimos Viviendo un amor que sumamente es prohibido Por mis padres todo era escondido Ahora mis padres ya no saben qué hacer Porque de él me quieren esconder Porque de él me quieren esconder Te llevan a países y dicen a conocer Porque soy su consentida y con él no me quieren ver Deben de convencerse De su felicidad y no deben oponerse Es algo imposible pero puede hacerse Debes confiar que contigo convence Y no esconderse cuando quieran verse Dile que lo amas y lo amas a muerte Deben unirse y permanecer fuerte En mi opinión solo Dios sabe ¿Qué? ¿Cuál será su suerte? Te, te, te No hubiera para hacerte enamorar Era solo para un rato estar Yo te avisé Mi amor yo te avisé ¡Ale! Sí Tú sabías que yo era sin pasión Y una noche después sentí ¿Y qué pasó? Y yo te amé Mi amor y yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Justo tu día acostumbrada Estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor Y por ahora viviré la vida Como dice Abel Y llora me llama y implora Mi beso de nuevo Me pide ayuda Que esta vela de salvar De salvar Y llora me llama y implora Por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Ahí va Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así, frente al mar Y soy el dueño la noche entera La fiesta va a comenzar ¿Y con quién? Con Grupo Play Vamos todos a bailar ¡Dale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vive! ¡Vive! ¡Rumi! Inimitables ¡Maku Record! Dice La noche se va acercando No veo la hora De poder estar contigo Esta noche a solas Quiero verte bailar Quiero que comience la fiesta La noche se va acercando No veo la hora De poder estar contigo Esta noche Quiero verte bailar Y cuando tú mueves tus caderas Bailando toda la noche entera No me puedo controlar Y si tuviera solo un segundo Y yo te llevaría mi mundo Sobre la arena y el mar Y dice que Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así, frente al mar Y ser dueño la noche entera La fiesta va a comenzar Y nos vamos, nos fuimos, chao Con Grupo Play Vamos todos a bailar ¡Y los aplausos! ¡Grupa, aplausos! ¡Gracias! Para Grupo Play Vamos mamita Venite para acá Agarra el heladito Y ponte a menea Ya no me digas que no Ven y dime que sí No te hagas tan coqueta Y menea para mí Baja, baja, baja Baja mi negrita Sube, sube, sube Meneando la colita Pedime lo que quieras Yo te voy a dar Si quieres heladito Yo te doy sin parar Dale duro Dale sin parar Chúpalo mamita Que lo vas a disfrutar Dale duro Dale sin parar No pares, no acabes No pares de chupar Dale duro Dale sin parar ¡Para vos, venuda! Grande o chiquito A vos te da igual Dale duro Dale sin parar Despacito, despacito Te lo vas a demorar ¡Los aplausos! ¡No, en serio! Explotó el chat Si Borges era tan bueno ¿Por qué no escribió eso? ¡Claro! ¡Mal!